¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Sin Corbata. Masacre en la cárcel de Santo Domingo. Vamos a ver todos los detalles a continuación. ¿Qué está haciendo el presidente? Ayer tuvo una entrevista, justo ayer empezó todo esto y no ha dicho absolutamente nada. Patricio Carrillo dice que a pesar de haber todos estos eventos muy macabros, muy tenebrosos, hay que hacerles estudios psicológicos a los presos. O sea, bárbaro. Le van a seguir un juicio político también a Patricio Carrillo, ministro del interior. Ya te vamos a contar todo. Y desde la Asamblea Nacional buscan quién quiere postularse a la vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. Quieren algunos alianzas. Por otro lado, UNES busca un espacio un poquito más alto dentro de los escalones de la Asamblea Nacional. Así que vamos con toda la información en estos momentos. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas y que le des like al video porque eso nos ayuda a seguir creciendo y con tu ayuda lo podemos hacer. Ahí tenemos, ¿no? Cárcel de Santo Domingo. Extranjeros entre víctimas mortales. Bueno, por acá dice hace cinco horas cinco personas fueron desmembradas en Santo Domingo. Patricio Carrillo habla de piezas humanas con absoluta frialdad. Parece, léase con ironía, que las masacres son parte de la política del gobierno porque las instituciones a cargo lo tienen todo y las muertes no cesan. Por acá dice, hemos venido a Santo Domingo a hablar con las familias de las víctimas de las masacres. Muy amablemente aceptaron hablar con nosotros. Nos contaron las infancias, los dolores, las vidas y las anécdotas. Ok, por acá dice, Servicio Nacional Atención Integral confirmó la muerte de trece ciudadanos y dos heridos. Cuerpos desmembrados. Según Patricio Carrillo y nada, ¿eh? Silencio total. No hay absolutamente nada. Nuevo motín en las cárceles. Ese era el país que quería la normalidad del presidente Guillermo Lazo, que tanto le molestaba las manifestaciones. Y al menos en manifestaciones no escuchábamos motines, delincuencia en las calles, poquísima, robos, sicariatos. Por lo menos con las manifestaciones teníamos un poco de paz durante esas tres semanas aproximadamente, dos semanas y media. Qué pena, qué lamentable la verdad. Vamos por acá. Y tú dirás, bueno Kevin, cómo lo están tratando los medios de comunicación. Mire el expreso de la portada, ¿no? Chiquito, chiquito, ¿no? Por acá, ¿no? Sí, guayas trabajando con el enemigo por acá, ¿no? El FMI. Chiquito, ni siquiera se anota a ver. Aquí, encerrado en un círculo. Riña, una riñita. Riña en la cárcel de Santo Domingo, reaviva la crisis. Pero chiquito, ¿no? Juan, uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas, pedorras. Un cuadradito pedorro de la información que ahorita es un boom. Que ahorita significa otro golpe más al gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Que no termina de dar respuestas todavía. Y parece que le pesa dar respuestas. Bueno, entre todo lo que encontraron por acá, aquí tenemos las declaraciones de él. Veamos al ministro del Interior. ¿Qué dice? Hoy, a partir de la información entregada y a través de los datos recopilados, se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los chonekillers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada, liderado por Arias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amortinamiento, quienes intentaban sublevarse. Todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima, en un pabellón donde se supone que se encontraban por ubicación privados de libertad, de menor agresividad, de menor violencia. Sin embargo, lo que sucedió hoy demuestra que las medidas que el centro ha adoptado no son realmente las que nos gustaría hoy. ¿Nos gustaría qué? No, no, eh, eh, la, la. Total tartamudeo vergonzoso y muy lamentable. Qué pena, ¿no? Autoridades que no saben a quiénes reubican, que no saben mantener el orden. Cualquier cosa, la verdad, ¿no? Cualquier cosa. Patricio Carrillo, sigue. Con dureza se critica la política, a la, perdón, a la Policía Nacional, por los actos de violencia que suceden en cárceles y calles. La mayoría de los eventos reflejan perfiles psicológicos complejos de los asesinos. Estudiar desde las ciencias la conducta humana es tarea pendiente. El tipo le lanza la pelota a cualquier otro. Qué lamentable, pero las manifestaciones estaban afinaditos, ¿no? Estaban esperando el momento para toletear a la gente. Y justamente sobre ese tema, la Asamblea Nacional hoy también lanza un comunicado de parte de Mario Ruiz, asemblista de Pachacútic, y el cual va a pedir juicio político contra el señor que acabaron de escuchar, de ver a Patricio Carrillo, bueno, por lo que pasó en las manifestaciones del pasado junio. Como Mario Ruiz, es otra cosa, puede ser imponente, vamos a recorrer las firmas y vamos a presentar el momento en que fijamos ya las firmas, puede ser el día de hoy tarde o en el transcurso de esta semana. ¿Cuáles serían las causales, asambleísta? El incumplimiento de funciones. Todos los funcionarios públicos, más que el ministro del Interior tiene derecho, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados de derechos humanos legalmente ratificados por el ECO. Derechos humanos que no fueron cumplidos por parte de la Policía en el marco de la desmovilización. Yo mismo estuve presente en el allanamiento a la Universidad Central del Ecuador con bombas laberógenas a centros de acoplo, a centros de paz, a las siete y media de la noche, más o menos, de uno de los días de la protesta, que creo fue el 16 y el 17 de octubre de 2012. Entonces, eso es responsabilidad del ministro del Interior. Echemos otras causales que ya, como Mario Ruiz, él vio lo que pasó a las siete de la noche aproximadamente cuando gasearon el patio de la Universidad Central y los manifestantes con su familia, con niños, comiendo, descansando en una larga jornada. Vamos a ver, pues, cómo se defiende ahí Patricio Carrillo. Sigamos con más información. Desde el gobierno y las comunidades indígenas, pues, siguen en las reuniones y ha llegado el primer acuerdo, gobierno-comunidades indígenas. Este fue el primer acuerdo que han llegado. Ya vamos a tratar otros temas más, ¿no?, para ver si llegan también y lo ponen en la agenda. Veamos. Esto tiene vigencia inmediata. Ya ayer se firmó. Ayer firmaron ya los comparecientes a la mesa. Eso para nosotros tiene la validez de cualquier decreto. Ahorita lo que estamos es en fase de ejecución y de implementación. No hay tiempo para demorar las cosas. Es más, este día miércoles, si no me equivoco, mañana miércoles, vamos a empezar con la mesa de agricultura. Así que tenemos previsto ya pasar a otra cosa. Focalización todavía no ha concluido. Así que hay que seguir trabajando en ese tema para ver si logramos ya llegar a una definición. Pero aquí no hay que ser muy burocrático. Hay que ya, una vez fijados los acuerdos, entrar al proceso de implementación. Yo ayer tuve una reunión con Iván Andrade, con Roberto Guerrero también, de la CONAFIX, con Iván Andrade, el directorio del BAN y de la CFN. Así que ya se estaban estudiando los mecanismos para la implementación. Y yo, como les digo, calculo que entre fines de esta semana y comienzos de la próxima, todo ya está absolutamente regulado, implementado. Y tenemos que seguir con las siguientes mesas porque tenemos 90 días y todavía nos quedan algunos espacios que tenemos que trabajar. Tuvieron que pasar un año, un año y un par de meses más, para pensar de que ya no hay que pensar burocráticamente. Para pensar que ya no hay que ir burocráticamente. Ahora, esto por el tema de la implementación de acuerdos con banca pública y privada. Se aplicará de inmediato, indica el ministro del gobierno. De igual manera, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, indica que esto es un avance. No les vamos a poner el video porque es prácticamente lo mismo de lo que dijo Francisco Jiménez. Lo van a escuchar y que esto beneficia totalmente al pueblo. Entonces, ya vamos a tratar un tema más que hay que ver si se puede incluir en estas mesas técnicas y que sí es de muchísimo interés del pueblo ecuatoriano. Veamos. En cuanto a los avances que se habían concretado, en todo caso, se logró firmar un acuerdo de la primera mesa, que esto es la mesa 2, lo que tiene que ver con banca pública y privada. Y eso ya realmente es un avance de acuerdos en favor de todos los ecuatorianos. Porque estos pedidos, estos puntos, no solo son de la CONAE, la FENOCIN, de la FEIN, son de todos los ecuatorianos porque las deudas son de todos. O sea, todos los sectores productivos necesitan un alivio, necesitan una respuesta de parte de la banca pública. Ahí está, ¿no? Básicamente eso. Ahora, se filtra una llamada que le hacen a la operadora del IES sobre el tema consultas médicas. Lo he dicho millón veces, pero una persona se dio la tarea de grabar la llamada, pedir una cita médica y esto fue lo que le dijeron. Esperando a que responda el... Estimado usuario, le informamos que el servicio ha sido suspendido. Servicio suspendido, así nomás, así nomás, nada más. No que esperen la línea, marque uno si quiere volver al inicio, no, no. Servicio suspendido. El IES se pronunció, el IES se pronunció y dice, IES informa, agende sus citas a través de la página. Con la finalidad de evaluar y mejorar los servicios, estamos revisando el proceso administrativo del call center del número 140. Resaltamos que la institución trabaja arduamente para vender de manera oportuna. Así que, primero, le invitamos a la gente a que saque su cita médica en línea. Segundo, pida ayuda. Si acaso no puedes utilizar una computadora o no sabes cómo hacerlo, pedir ayuda. Y tercero, lo que me da a mí mucha preocupación, es que si el call center ya no vale, es porque, ¿ves? Los machetearon, los sacaron. Ahí está la gran optimización. El decreto 457, ¿te acuerdas, no? Optimización del sector público. Bueno, bueno, ahí está, ¿no? Sabiendo que la gran parte de ecuatorianos o de usuarios usaban más la línea telefónica, ¿qué pasa? Al cortar la línea telefónica, te quedas únicamente con la página web. Mucha gente no sabe manejar la página web todavía, no lo ha hecho, no conoce. Por lo tanto, reducen las citas y reducen también la entrega de medicamentos. ¿Sí, ves? Es un plan macabro, ¿ya? En base a la desinformación, a la falta de comunicación. Y con eso los tipos salen airosos. Así que, por favor, tomar las respectivas indicaciones, precauciones, para que no te quedes sin cita. Ahora, la gente en los hospitales, en los centros médicos, sin medicinas, ahora que ya te das cuenta que no hay citas, o hay que hacerlo a través de un portal que mucha gente no conoce y hay que pedir ayuda. Esto es lo que piensa la gente. Y cómo se espanta la prensa, ¿no? Cómo se espantan los medios de comunicación. Veamos. Sí, pero nosotros tenemos que ir a ayudarnos que el Estado, ¿qué va a hacer si es un gobierno de mierda? Bueno, en todo caso, los familias... Uy, ¿qué dijo él? La palabra con M, uy, qué feo, qué malo. Mis oíditos delicaditos no pueden escuchar esa palabra. La gente no da más. La gente no da más. Cuando sales de la cita médica con tu familiar y te dicen lastimosamente, estos medicamentos no les podemos ayudar, la gente tiene que ir a empeñar lo que sea para conseguir plata y comprar la receta completa. Ahí está, ¿no? Uy, no, 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 no. Dijo la palabra con M, se refirió al gobierno y mi pauta con el gobierno es sagrada, así que no puedo. ¿Qué tal? Terminemos con este programa. La Asamblea Nacional el día jueves a las 9 de la mañana tiene previsto iniciar su sesión ¿Para qué? Para empezar a elegir su nuevo vicepresidente o vicepresidenta y también su segunda vicepresidente o vicepresidenta. Pero esto se postergó... Bueno, perdón. Esto se va a dar junto a la sesión del debate del proyecto de ley de libertad de expresión. Tú dirás, bueno, ley de libertad de expresión. Sí, me sirve libertad de expresión. Ok, bueno, ¿por qué primero? Primero, porque la asambleísta ponente Marjorie Chávez no se encontraba y por lo tanto, pues, no se pudo dar debate. Segundo tema que también cabe, por ejemplo, hay asambleístas que tienen conflicto, conflicto de interés. Y los asambleístas con conflictos de interés no pueden, no pueden estar inmersos en esta aprobación de leyes. Por ejemplo, Humberto Alvarado, gerente general en Quevedo, en Quevedo Radio S.A. Actividad económica relacionada a los programas de radio. El señor es asambleísta de UNES. No puedes, señor. No puedes. ¿Ya? Por andar ahí pensando en doble sueldo. No, no puedes en este caso. ¿Ya? No puedes. El segundo es Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Accionista de El Heraldo S.A. Actividad económica relacionada a la prensa escrita. Ahí tenemos dos casos por los cuales ya este debate empieza, empieza a oler fétido. Así que, señoras asambleístas, si tanto se hacen, los que conocen, los que saben, los que son los superasambleístas, los padres de la patria, lo que sea, informarse antes, ¿no? Y no pueden aparecer, no pueden tener esta doble actividad. Mucho menos esa injerencia en esos medios de comunicación. Ahora, ahí lo tenemos al presidente de la asamblea, el doctor Saquicela, así que, lo deja todo para el día jueves, junto a la elección de los vicepresidentes. Y, por último, por ahí, empiezan a rondar en los pasillos de la asamblea si buscan alianzas para mandar a alguien de Pachacútic, si mandar a alguien de Esquerra Democrática, o, por último, mandar UNES, su propia candidata, y en este caso hablamos de Marcela Holguín, quien lidera la bancada de UNES. Veamos. No se han definido nombres, insisto, en esta tarde nosotros vamos a mantener una conversación con todos quienes integramos el bloque de UNES. En primera instancia, lo que vamos a definir es precisamente el hecho de postular a una de las vicepresidencias, tomando en cuenta, insisto, de que somos el bloque más representativo en términos cuantitativos dentro de la Asamblea Nacional, y cuando se tome esa decisión, solamente ahí no se han definido. Razón tiene, la verdad. Son el bloque con mayor número de asambleístas, y aparece el único como segundo vocal, o primer vocal, me parece Ronnie Aliaga, casi al último, casi al último. Bueno, yo creo que sí, es hora de que como número mayoritario, en su momento, Yori pertenecía a un número mayoritario de asambleístas de Pachacutec. Saquizela es un tipo independiente, no tiene gran mayoría, entonces yo creo, supongo también, y es democrático, o sea, es normal, que la Asamblea tenga, pues, un delegado de UNES como mayor partido con mayor número de asambleístas. Punto. No por preferencia, sino por lógica, ¿no? Si son el número mayoritario, obviamente deben tener una participación, pues, importante dentro de este escalón de autoridades de la Asamblea Nacional. ¿A ti qué te parece? Déjame en los comentarios lo que piensas de todos estos temas que hemos repachado, dale like al video y suscríbanse al canal, lo cual ayudan enormemente a seguir dando esta labor comunicativa. Un abrazo, gracias siempre por apoyar a Sin Corbata y recuerden, aquí abajito hay un botón de un corazón, un corazón que dice un super gracias. Dale click ahí si quieres apoyar a Sin Corbata o si no, están las cuentas de banco para que puedas donar y que puedan mantener este espacio de comunicación, los equipos y todo lo que se necesita para que tú estés informado a diario. Un abrazo, nada más, nos vemos el día de mañana con más información.